Soy inseguro cuando dices que me quieres porque he creado que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque he creado que no Como bebé P substitutos en compromise Que me haces una pie, no te debajo Dime por qué lejos No punch is bad to hold it You better keep me focused You wanna say so It's been a long time since you Fell in love Then we coming at yourself Then we really bent yourself Tell me what best I do You tell my love Cause luckily I'm quick at breathing I wouldn't bugger money, won't stop cheesing And we can dance all day around it If you find it, I'll be bouncing If you want it, scream it, shout it, babe